Penalti, Rafa y expulsión, ¿no? Y el árbitro le dijo... ¡No me jodas, Rafa! La famosa frase de Pana. La famosa frase de Pana. Rafa Guerrero era, ¿no? Rafa Guerrero, que ya se retiró, además, ¿no? Sí, suponemos. Sí, sí. Pero esa frase lo va a perseguir toda la vida. Bueno, pero esas cosas pasan en el mundo del fútbol y nosotros tenemos esas cosas graciosas que te llevas a otro por delante. Al árbitro, por delante, ¿cuántas veces te lo llevas? ¿Te acuerdas en los mundiales alguna vez algún árbitro acá se lo llevó por delante algún jugador de Perú? Bueno, tenemos una mujer amasallada. ¿De qué le hicieron? ¡Ay, no me jueguen! No sé, Miguel, decímelo. Vamos con esto primero. Montari, que remata. Ahí va a llegar Montari. ¡Uy, qué pelotazo! Y Cassetti pone la cara por la Roma ante el Inter. ¡Se lo salvó! ¿Cómo quedó pobre Cassetti? Este... Y atención ahora. No, no, no. Este muchacho... Steven Davis, de Irlanda del Norte ante Italia. Es el corner. Vayan a... No, no, vayan a cabecear. Bueno, está bien. Bueno, el baile de Davis. ¿Y este? La misma jugada sigue. Claro, pues la pelota no se fue. No la puede tocar Davis. La termina sacando Pirlo. ¿Y esto? Bueno, había una charla técnica. Servadio, el técnico de Gaffer-Sorens, planteaba esta estructura. Rombón en medio, parro delantero, patro en el fondo. No sirvió de mucho, ¿no? La arenga final. 12 goles, le hizo de las shoppers. Buena la charla, ¿eh? Habría que buscar la charla para tenerla. Pero la arenga había sido fuerte. El equipo estaba motivado. Para ver qué es lo que no hay que hacer. ¿Y esto? Esto es un hecho curioso y atípico. Feinor, un equipo grande holanda, al igual que el PSB, termina perdiendo 10 a 0. No. El clásico, o el partido trascendente, había perdido 2 a 0 en el primer tiempo, goles de Reich y Afelay. Y en el segundo sufrió 8, el Feinor. Y Mario Bin, el técnico en un acto de coherencia por parte de la dirigencia del equipo, fue ratificado inmediatamente tras esta caída por 10 a 0 hacia el PSB. Qué bueno. ¿Y esto? Lee Catermall impide el gol del Stouz City, a ver. ¿Qué? ¿Con la mano? Y sí. El único que no era mano es Atkinson. No, lo querían matar. Liga amateur inglesa, fíjate. El árbitro que dirigía, no vio tampoco esta mano. El Ian Bromway, cuando la pelota, había superado la línea, ¿no? La gente le indica al árbitro. Todo el mundo en la cancha está de acuerdo que había sido mano, menos el juez de línea. Pobrecito la cosa que le dijeron, ¿no? Mirá. Qué bárbaro, ¿no? Los insultos del fan que está atrás, mirá, al juez de línea, todo el partido. ¿Qué va a hacer? En Turquía, la relación jugador y árbitro no está del todo bien. Mirá el empujón que le dio Turgay Bahadir del Bursa Sport. Pobrecito, ¿no? Se lo llevas por delante, ¿qué vas a hacer? Copa Alemania. Stuttgart estaba perdiendo del Bayern Múnich y Tassi se la agarró con el árbitro Flojan Meyer. El juez, de todos modos, muchas veces... Esto es bueno, ¿no? Se lo tomó con un gol, mirá. Le tocó la pierna y cayó de cabeza. Málaga Osasuna. Cómica esta situación. Mirá, se enoja el juez de línea encima. El Iseu lo llevó por delante. ¿Y qué quiere que haga? Dice el juez de línea. Encima lo agarró de un brazo, pobre. Mirá, mirá. Uy, pobrecito. Y se le cayó el banderín, que era lo peor de todo. Lo mismo. No, pisá, lo mirá acá detrás de Carlitos T. fue muy bueno. Cuando pasó el árbitro Kevin Friend al lado de él y no sabía que era el árbitro. Después que se dio cuenta... Pero el árbitro se lo tomó bien, ¿eh? Sí, amigable el Fren. ¿Qué pasaría con un árbitro? Y atención, ¿y esto, Quique? ¿Qué pasó? ¿El escudo? ¿Le querías sacar la tarjeta? Se olvidó que era una mujer, ¿no? Le querías sacar la tarjeta. Dice, la de la FIFA me la llevo yo, ¿no? La mira, mirá. Eso no se hace. Hernanes. Y ahí tenemos... ¡Ajá! ¡Qué bien, Magnoton! Pobre mujer, si almay, si avasallada. Pobrecita. A propósito, mirá. ¡Uh! ¡No! ¡Uh! ¡La mató! Se reía a Wolf. Mirálo bien, mirá. Claro, ya no estaba. No, terrible. A propósito se lo hizo. Sigamos esta protesta de los hinchas del Basilea. O sea, habían cambiado el olvido del partido. Sí. Porque jugaba Federer a la final del torneo en su ciudad. Le tiraba pelotita de tenis. Está bien. ¿Y este? Atención, Rovinio. Quería un primer plano, Quique. ¡Uh! No. Se lo dimos. ¿A la cámara? Mirá, mirá. ¿Cómo le gusta la cámara, Robo? Sí, pero... Terminó cortado en la rodilla. Le dolió todo. Lesionado. Y el Milan preocupado. Agustín del Catania. ¿Qué tenía, jabón? Esto me ha ocurrido. Lo comprendo perfectamente. Lo comprendo perfectamente. Everton Birmingham. Match discute con Peter Walton. Vaya. ¿La tarjeta? No tenía tarjetas. Hizo el gesto. Hizo el gesto para que... Y mirá, además el gesto... Ah, mano bolsillo. Y volvió a colocársela a la tarjeta invisible. Este es Spartan, Mojua, y el tercer gol de los locales, parte de Wellington, que casi no sobrevive al festejo. Mirá. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Qué difícil estaba el tema, eh. Bueno, está bien. Pero hiciste el gol. Amistoso Brasil-Escosia. ¿Qué hay en el césped? Cadwell cae. Lucas Leiva tiene. A ver en la mano que tiene. A ver, se cayó el hombre. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué había en el piso? Una banana. Una banana. ¿Y qué va a hacer? Los hinchos escoceses, ¿no? Para Neymar, no criticaba. Se durmió este. Se durmió el hincha del Bolton. Mirá. ¿Está lindo el partido? No estaba bueno el partido, Miguel. Ni un grito, nada, ¿no? Mirá. Seedorf juega la pelota con Pato. La pelota va para Boateng, que lucha. Pero, ¿qué pasa? No tiene camiseta, Boateng. Le la quería llevar. Y dice, la hoja encima. Le sacaron la camiseta. Dice que me la cambiá. Pobre. Y encima le quedó la pelota a él, ¿no? Ay, ay, ay. Renz Toulouse. Uy, Víctor Hugo Montaño quiso hacer pie. Mirá. Bueno, la de Zidane quiso hacer, ¿no? Una gran Zidane y le salió una mía, Miguel. Mirá. Sí, mirá. Pobrecito. La hizo doble y en falso. Y este festejo de la Copa del Rey, Sergio Ramos, muy bien. Che, linda la Copa del Rey. Era linda. Uy, el del micro no se enteró. Todos saltaban. Le pasó por arriba, Miguel. ¿Qué va a hacer? Mirá cómo cayó. Ay, ay, ay. Ya. Se fue la Copa. Che, teníamos una Copa acá. No. Pobrecito. Lo tuvieron que arreglar después de un desastre. Pero, ¿qué va a hacer? No, cómo cayó el planto a este, al arquero del Ajax. Que también dejó caer el trofeo. En medio de la calle, estaban en el festejo, Miguel. Pero, por suerte, uno lo alcanzó y dice, llevasela, tomá. Y fue corriendo. Se puso de moda en una temporada, esto de parlar trofeos. Este fue lo mejor. Buatén. Espectacular. Es Michael Jackson.